Corriendo. Se fue. Está horrible. Toma. Tomo. Look, vení para acá y le agarran a miña, eh. ¿Qué haces? ¡Hola! Bueno, mira. Hacemos esto. No. Ah, mira. Pero mira, hacemos esto. Yo me compro este ítem. Este ítem lo que hace es... Me permite controlar una unidad. Ya sea un neutral, un medium, cualquier cosa, ¿no? Sí. ¿Qué va a hacer? Hacemos así. Lo tengo acá, eh. Mira, acá tenemos al soldado. Mira, eh. Porque estas son... Next level plays. Bueno, la puta madre. Me cagaron la play. Pero mira, acá tenemos al soldado, eh. Eso se llama... Plan de escape masivo. No se alejen miño, no se alejen miño, venga a la base. Pues la verdad, nos van a recagar farmeando. Mira, eh. ¿Están viendo al soldado? ¿Qué soldado? Acordate que hace mi ulti... Me permite el transportarnos a una estructura o a un minion. Y ahora, pimba. Escape masivo. Y ahora que esta cata termina partida. Bueno, van a ser de goma. No. 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 No.